La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, hace entrega de modems a diferentes comisarías y unidades especiales, con el objetivo de potencializar los servicios hacia la población guatemalteca. El evento consiste en 250 modems, algunos de 25 guías y otros de 15 guías, los cuales van dirigidos a las diferentes unidades priorizadas, donde no llegamos con servicios de internet el día a la fecha. Y el objeto es potencializar las distintas sedes departamentales, tanto de unidades especialistas como DIPRONA, DICETUR, DIFEP, entre otras, y así como las estaciones a nivel de distrito central. Con ello, pues estamos permitiendo que tengan mejor comunicación y que los servicios de internet y los servicios policiales puedan ser utilizados desde las diferentes estaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!